Tú me quieres lastimar Con canto y una serie de actividades cerraron este viernes la Semana de Orientación en la Unidad de Atención Integral Pablo Presvere de Pérez Celedón. Durante estos días, los privados de Libertad participaron de una serie de actividades organizadas por el Departamento de Orientación. Decía usted que usted estuvo en el grupo Los Abejorros hace muchos años. Hace demasiados años, sí. Muchos tiempos, en los años 80. Y ese talento que tiene, aprovecha para venir a participar en este tipo de actividades. Eso sí, algo que le trae a uno la sangre. Y aparte de eso, que aprovechando, ya que yo venía de Reforma, un lugar triste, un lugar que viví muchas cosas duras allá, mucho maltrato. Al venir a un lugar de eso, se imagina cómo uno queda agradecido con Dios, sobre todo. Es el cierre de una semana muy interesante, muy intensa que hemos tenido acá en Hawaii. Ha sido cuatro días de actividades deportivas, que en lo personal, en colaboración con otros compañeros, me ha tocado y nos ha correspondido organizar. Siento que todo ha sido de mucho beneficio, de muchas alegrías, de mucha motivación para los compañeros residentes, para los muchachos. Pues toda la parte deportiva salió de la mejor manera. El show ha sido un gran éxito, la verdad, la participación de los compañeros ha sido muy buena. No esperábamos realmente la participación que tenemos, realmente la gente... Hay mucho talento. Hay mucho talento, la verdad, sí, hay mucho talento. La gente lo toma muy bien, la verdad. Este tipo de actividades demuestra que la gente está dispuesta a hacer un cambio, ¿verdad? Y en realidad se nos da la oportunidad de poder organizar este tipo de actividades para que la gente se salga de su rutina diaria, ¿verdad? Y la gente realmente respondió. En la UAY consideran importante involucrar a la población. Esta semana, como ven, estamos celebrando la Semana Nacional de Orientación, que es del 10 al 14 de junio. Entonces, esta es la actividad de cierre. Estamos celebrando con un show de talentos. Como ven, hay diversas categorías. Estamos en esta parte con la de canto. También tenemos por allá la exhibición del taller de artesanías, que quisimos exhibir un poquito. Y por allá tenemos la exhibición de panadería, que les podemos colaborar. Son diversas cosas en las que trabaja Orientación en esta unidad. Este tipo de actividades son muy importantes para la población privada de libertad. Aquí se denominan residentes porque son etapas diferentes, pero se trata de darles un mejor espacimiento, una mejor diversión y que traten de llevar esta condena o esta pena que tienen de la mejor manera para el bien de ellos. De esta manera, celebran la Semana de Orientación con la participación masiva de los residentes de este lugar.